Bueno, esto no puede valer. Bueno, tenemos reyes de 40, 45 nudos, estamos en Piriápolis, es sábado, hace un día maravilloso, el viento de este nos vamos a saltar y estamos, bueno, hemos tenido que ponerlo aquí, un refuerzo aquí en través, bueno, conectar un poquito al barco, más las dos amarras en copa, más luego estamos en dos, me preocupa un poco porque están un poco cruzados, yo no le voy a dar importancia y casi para la próxima ya no me pilla, ya no le voy a poner en su sitio porque están ahí cruzados, van a rozar y puede ser que terminen rompiendo, porque la luz entera creo que no aguanta. Y hemos asegurado lo que tenemos aquí en cubierta, que estamos de obras, y ahí tenemos a los vecinos del expeditmo, que también están liados, o sea que, aquí estamos todos ocupados, intentando asegurar cosas del marco. Hola a todos, yo soy Lucas, que forma de empezar el video como lo ha contado Pedro, estamos en el medio, ahí con una tormenta de mucho viento, aquí en Piriápolis y hemos comenzado un medio día porque estábamos cocinando y de repente vimos que marcaba 50 nudos, de viento 45, 48, ahora lo va a contar mejor Pedro, pero ahora por suerte ha calmado un poquito, pero les voy a dejar algunos videos de ese momento. Bueno, pues hoy es sábado y hemos estado toda la mañana colocando, intentando en el SIMRAD, intentando de colocar las cartas para el sur, y a su vez hemos estado actualizando en Avionic, en el teléfono y en los dos tablets, en los dos iPads, para navegar. Y estamos intentando de hacer andar esto que se llama Spot, y si alguien sabe cómo se usa lo puede dejar en los comentarios, porque no sabemos bien cómo configurarlo, que es un dispositivo que lo que hace es transmitir señal GPS, y a su vez recibe para recibir partes meteorológicos y demás, porque en las navegaciones Pedro solo los recibía por la computadora, hasta el momento, entonces, y con el teléfono satelital hacía que las partes lleguen a la computadora, y ahora lo que queríamos también es tener esto como un dispositivo de seguridad, y a su vez, para que se vaya actualizando la ubicación. Y bueno, ¿querés contar algo Pedro? Sí, pues aquí estamos con los macarones con chorizo en este proceso, ha venido de repente un montón de vientos, se ha levantado yo creo que casi 45 o 50 nudos yo creo, pero claro, cuando viene tanto viento, ¿sabes qué pasa? Que no lo miras. Y estos son los macarrones con chorizo, con chorizo del Corpas, aceite de oliva de Andrés y Malú, de Priego de Córdoba, y cebolla de la zona, así que pues sabe cómo están. Y nada, pasando aquí el día muy bien, actualizando, bueno me ha querido Lucas, que Lucas es como nuestro asesor tecnológico, y entonces bueno, pues mira, hemos escuchado las cartas, como os lo han dicho, ¿no? Y todavía queda una cosa por hacer, pero bueno, ahí vamos. O sea, que alegría marinero, mi sueño, tu sueño. Lo que acabamos de hacer con las tomas esas que estarán apareciendo en este momento, es revisar si la luz tricolor del palo, si llegaba corriente, ya que no enciende. Y también hemos cerrado ahí la funda de la vela, porque estaba abierta, y cuando vino el viento esa funda estuvo abierta, y lo que hicimos fue cerrar. Bueno, pues seguimos con las reparaciones, vamos a colocar la bomba, una bomba de agua, para sacar el agua del radiador, para pasar el agua del radiador, y colocarlo a una calefacción que va a estar justo en esta parte debajo del cuadro, para utilizarla cuando el motor está prendido que caliente todo el salón. Ahí estamos enhebrando los cables, está Pedro enhebrando los cables para la bomba de la calefacción, ¿cómo va a ser la calefacción? Va a ser un invento nuevo, un invento nuevo que me he inventado, que es, con el sistema de refrigeración del motor, que ya venía preparado para calentar agua a un intercalero de calor, pues ese lo quité porque dio problemas, y entonces pues ahora, como quiero más problemas, pero necesito calefacción y tener dos sistemas de calefacción, no solamente el generador sino con el motor, vamos a poner un radiador en el salón, como los de las casas de toda la vida, y con el sistema de refrigeración y una bomba adicional que vamos a poner para que ayude a que circule el agua, vamos a sacar del motor del agua caliente, va al radiador, pasa por la bomba, va al radiador, y luego sale del radiador y vuelve otra vez al motor, y bueno, pues tengo unas llaves para cortar y abrir, que solamente usarlo cuando necesite la calefacción, y en eso estoy, ¿sabes? Y lo que te otorga es otro sistema de calefacción. Claro, otro sistema de calefacción, por si acaso, imagínate, el generador falla y no arranca y tengo que tardarme dos días a repararlo, Dios sabe qué, pues si hace frío tengo otra manera de calentar un poco. Con el motor o con el aire acondicionado que es con el generador. Claro, es que la calefacción que tengo es con un sistema de aire acondicionado, y si el generador está apagado, no funciona. Y entonces, pues aquí, como ya han pasado tantos cables, pues resulta que está muy difícil meterlo, pero lo meteremos. Ya hemos metido uno que lleva positivo o negativo para la bomba que ayuda al circuito, ¿sabes? Entonces, bueno, tengo ahí una duda, que es que no sé si poner entre el radiador y el motor un intercambiador de calor. Al principio la idea era que sí, pero luego he pensado que a los barcos hay que ponerles los meros cachivaches posibles porque todo se rompe. Y entonces, pues claro, pues si pongo entre medias un intercambiador de calor, que luego el radiador en sí es un intercambiador de calor, pues entonces creo que estoy haciendo, duplicando y perdiendo eficiencia en el salón para la calefacción que queremos. No sé si será peligroso, pero también he pensado en la fuga. Una fuga de agua me dejaría en el radiador sin el sistema de refrigeración del motor, me lo dejaría sin agua. Y eso es peligroso, pero el intercambiador de calor, al ponerlo también en el medio, puede pasar en lo mismo y no lo veo. Y sin embargo sí que veo el radiador, bueno, se admite en sugerencias. Así que nada. Así que cualquiera que sepa algún aspecto que puede dejarlo en los comentarios. Igual ya si quiere venir a echar una mano... Lo que hemos hecho fue pasar el cable todo por aquí, hasta llegar aquí al tablero. Bueno, no creo que te gusta mucho. Estamos desmontando todo el techo del barco para colocar la antena de un mando a distancia para el piloto automático. Por aquí hemos colocado el cable que saldría aquí y tiene que ir conectado a esta entrada de aquí. Ese es el cable de la antena. Y bueno, está lloviendo, se ha levantado el viento ahora abajo un poquito. Y bueno, pues estamos aquí desmontando los techos del barco. Como veréis son todos de velcro. Porque estamos instalando una antena para poner un piloto, un mando del piloto que podemos moverlos con él. Para poder mover el piloto en cualquier parte del barco. Entonces va con un sistema de Bluetooth que vamos a montar una antena que va fuera. Entonces aquí está nuestro amigo Lucas que está encargado del camino del cable desde la zona de control del piloto hasta la antena. Y yo pues estoy aquí encargado de saber dónde hago el agujero al barco para sacar la antena y ponerla por fuera. Y me estaba preguntando antes, por eso me he dicho vamos a grabar algo. O sea, vamos a ver. Los barcos no se trata de que no tengan agujeros. Y estoy todo el puñetero día haciendo agujeros al barco. O sea, no tengo futuro. Pero bueno, luego le echo un poquito de sica y arreglamos. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Más o menos estamos ahí. Y hombre, son cosas que se hacen los guías que no se puede trabajar fuera y hace mal tiempo. Estamos aquí de charlita al trantrán y haciendo cositas. Alegría, marineros. Mi sueño, tu sueño. Aquí arriba, en este agujero, aquí que se ha hecho en el casco, es donde va a ir esto, que sería la antena. Disculpen ese ruido que estamos haciendo un agujero en una viga de aluminio. Ahora llegó la parte difícil que es colocar toda la lavada. Lana de vidrio en el techo. Volverla a colocar toda para cerrar lo que está aquí. Esta es la tapa de aquí arriba. Pero hay que primero colocar toda la lana para después colocar la tapa. Alegría, marineros. Se acabó la jornada de hoy. Bueno, ya hemos montado, hemos de montar el techo, lo hemos vuelto a montar, ya hemos puesto la antena. Pero ahora no sabemos por qué. Que estamos montando el piloto inalámbrico para poder mover el barco en cualquier parte del barco. Pues resulta que se nos ha ido el viento, ¿no? Sí, no aparece ni el viento, ni la posición. Ni la posición, ni nada. O sea, queríamos hacerle una cosa, pero nosotros haré la otra. Daremos con ello. Venga, venga, tira. Aquí está Wilfredo y estudiando. Y ahora lo que nos pasa es que ya nos falta la posición y tenemos el aparante WINS y nos falta el viento verdadero, nos faltan muchos datos. Sí, y lo que hemos instalado es esto, que es un mando a distancia, que lo puedes llevar en el cuello, muy bien. Y entonces, pues, en cualquier parte del barco podemos mover el barco, ¿vale? Stand-by, modo, de favor, estibón, y ahí vamos. Pero, sin embargo, ahí nos pasa algo. Bueno, haremos a Quique el lunes, a ver qué nos dice. Quique de Valencia, a ver si me dices cómo se llama tu empresa, y te la publico, que siempre te portan muy bien conmigo. Así que, alegría, venideros, misión, tu sueño. Y bueno, pues, hemos avanzado, pero de repente tenemos esta duda. Ya está. Ahora la tormenta ya ha pasado un poco. Como ven, estamos aquí en Piriápolis. Ahí está el barco de dueño de Bukebús. Aquí está el Expedition Este, que es un barco gigante, precioso. Y bueno, aquí estamos en el Copérnico de Blanc. Es otro barcazo, vengan a verlos todos los que sean de Uruguay, porque la verdad es precioso. Es precioso estar en este barco y compartir el día con Pedro, pasar un día con Pedro. Y ayudarlo con sus cosas, que hay muchísimo que preparar para el sur. Entonces, los invitamos a todos a que vengan al Copérnico, que vengan a disfrutar de un día aquí. Vengan a pasar una tarde, un rato, y ayudarnos. Porque hay muchísimo para hacer, como han visto en el video. Este video es de solo un día y han visto que hay muchísimo. Entonces, por aquí creo que vamos ya a finalizar el video. Así que, como diría Pedro, alegría, marineros. Es mi sueño, tu sueño. Y nos vemos mañana domingo. Vamos a hacer otro video de todas las cosas que tenemos que terminar. El motor de la Zodiac, que no hemos podido. Y bueno, así que nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!